El aislamiento en los hogares o incluso el teletrabajo eleva el peligro de trombosis por el excesivo sedentarismo. En los últimos meses los casos de tromboembolismo pulmonar se han disparado. Es cierto que muchos pacientes lo padecen como secuela del coronavirus. Gracias por ver el video. 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 You know. Luego la fama se va. Yo. Ficus. 2021. Esto es una promesa que se mantiene, bro. Yo. Estamos en el hemisferio. Junio. Disfruten del verano, yo. Luego la fama se va. Luego la fama se va. Luego la fama se va. Yo. 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 Yo.